Hola, soy Romina y somos Reyes del Cuidado MX Acompañame al primer festival de baile Romy, ¿dónde vamos? Al ensayo Este año comencé mis clases de baile Estoy desayando 6 meses para ir a bailar ¡Ay, sí, sí! ¿Qué pasa, Romina? ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos a la próxima. Bye.